¿Estás listo? Porque iba por el romanticismo y de repente... ¿Listo? A ver, me hago un poquito de guitarra en el retorno, porfa. Ok. En el campo no hay retorno. Estamos en el campo. Y tampoco hay retorno. De este amor que siento por ella. ¡Wow! ¡Silencio es amor! ¡Chiste es declaración! ¡Animales del bosque! ¡Silencio, por favor! ¡Cucarachas! ¡Cay! ¿Qué carajo es eso? Una parte de un automóvil donde sale el humo. Ay, el mofle. Bienvenido. El mofle de tu cuerpo. ¡Lo quiero conquistar! A ver, a ver. El mofle de tu cuerpo. Lo quiero conquistar. Chiquilina. Ay, yo soy tu chiquilina. Tu lengua es como agua panera. ¡Oh, Dios mío! Y que no se compara, es mucho más inmensa. Mi amor por ti sobrepasa nuestras dos veranos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y te juro... ¡Ay, Dios mío! ¡Más bien, más bien! Más bien, amigo. Este amor... Es como un supositorio... ...y que se te mete adentro... 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 Se acabó. Se acabó. Siento que de pie. Siento que de pie. Se acabó. ¡Ey! Siento que lo hizo espectacular. Es que... Tienes que... Tienes que decidir quién te conquistó hoy. Yo voy a decir que... ...esto tuvo congruencia... ...porque empezó por el mofle... ...y salió con un supositorio... ...siento que estuvo espectacular. Tiene congruencia, principio y fin. Y ritmo... ...y amor... Yo creo que te... Yo creo que te dan un palo ahí. ¿Tú ganó Ricky?